Hola, bienvenidos a Frikis. En el aire otro nuevo video de YouTube. Y hoy quiero ver con ustedes, obviamente, la noticia de estas semanas es que Microsoft va a lanzar Windows 11. Pronto contradice lo que dijo en el 2015, que Windows 10 iba a ser la versión final y que después no va a tener versiones, no va a cambiar la numeración. Bueno, esto no se dio y al final va a lanzar el Windows 11. Hay una nota muy interesante que salió en miulinus.com por Pomeirol, compañero de Eduardo Medina, en el portal este muylinus.com. Y vamos a ver lo siguiente. Dice, Windows 11, ¿copia a Linux? Depende de lo que se entienda por copiar. Dice acá Pomeirol en el portal, gran portal muylinus.com. Y dice lo siguiente. Dice, a vueltas con el tema de quién copia a quién, estamos en que las primeras imágenes de lo que supuestamente será Windows 11, no han dejado indiferente a nadie. Más o menos, la cuestión es que si algo se ha comentado sobre esto en los foros de linuceros, es una vez más que Windows copia a Linux, cuando no es cierto, dice acá Pomeirol. Lo hemos discutido por aquí en más de una ocasión. Dice, todos copian a todos. Frase que vale para el tema que nos ocupa o para cualquier otro que afecta de la vida. Hablando de lo nuestro, en que su ámbito general es la tecnología, dice acá Pomeirol, en un hecho indiscutible que sucede tal cual, uno tiene una idea y otro la copia, esa idea mejora en el proceso, genera otra idea. Por eso cuando se dice que uno copia al otro, hay diferentes maneras de verlo. Yo, en particular, pienso que copiar no es malo. No es malo, depende, porque hay sistemas que copian lo bueno que tiene uno, después lo mejora, y después el otro puede tomar la mejora y también mejorarlo, tanto en su sistema operativo. Esto pasa tanto en los sistemas operativos de escritorio, como también los sistemas operativos móviles, Android y iOS, por ejemplo. Entonces, yo no lo veo mal, esto de que se tome lo mejor de cada uno de los sistemas. Algunas copias, por ejemplo, son muchos más. Calco, por ejemplo, como vimos en el video anterior, de Harmanomi, ahí no me acuerdo el nombre. Bueno, este sistema nuevo de Harmanomi, no me acuerdo el nombre exactamente ahora que sacó Huawei, pero que era una copia bastante parecida a iOS. Pero eso es otra cosa. Ahí sí es un poco más copia a copia. Pero sacar las cosas buenas de los sistemas operativos, a mí, para mí, no es tan copia. Por ejemplo, Apple copia Linux y no pasa nada. ¿Era cierta esa afirmación que Apple copia Linux? ¿Que los diseñadores del escritorio de Macos se fijan de manera consciente en el desarrollo de Linux y copian las ideas de este? Pues, es imposible sabarlo, dice acá. Aunque parece coherente pensar que de hacerlo sería tan solo una de muchas fuentes de inspiración que haya tomado para aplicar un cambio concreto. Ergo, no se puede decir con literalidad que Apple copia Linux porque ni parece probable ni se puede demostrar. Y no. Otro ejemplo es el que deseamos serios. ¿En qué copia Windows 10 a Linux? Donde además se explica el por qué decir que Apple copia Linux cuando siendo estrictos con el lenguaje es un poco una falacia, dice. Y al mismo tiempo se puede negar todo lo contrario con respecto a Windows. Aún se le aplica el mismo caso. ¿Podrían los diseñadores de Microsoft fijarse de manera consciente en el desarrollo del escritorio de Linux y copiar las ideas de este? Tampoco se puede demostrar nada. Para mí, yo lo que estuve viendo en algunas cosas, en algunas imágenes de Windows 11, por ejemplo, y también Windows 10, para mí no hay una copia, para mí, de Linux. Windows se mantiene más o menos su interfaz, su estructura de interfaz de Windows 95. Muchos no lo han modificado. Y cuando quiso modificarlo con Windows 8, es como que muchos pusieron el grito en el cielo y tuvo que volver al inicio, al menú de inicio tradicional. Y trató de hacer algo nuevo Microsoft en ese sentido. Microsoft lo que tiene en contra, que como es un sistema que utilizan muchas de las empresas, muchos, es como que cada modificación que hace, lo tiene que hacer con cierto cuidado, porque es como que no gusta muchos usuarios y tiene que volver a lo tradicional que todo el mundo está acostumbrado. Cosa que, obviamente, escritorios como MacOS son más independientes a la hora del diseño que lo que puede hacer Microsoft. Cuando Microsoft trató de hacerlo, por ejemplo, en Windows 8, todo el mundo se le vino a la regular, diciendo cómo pueden sacar el menú de inuncio, cómo... Bueno, tuvo bastantes problemas. Entonces, es complicado. Dice, otro ejemplo más. MacOS Big Sur se parece mucho a iOS o a DP. La respuesta está clara, como quién se inspira de quién. Pero en el caso de Windows acá, pero como en el caso de Windows, mejor dicho, es un tema que da juego y es entretenido de tocar. Lo de Apple, en referencia a MacOS y Linux, viene por lo explicado en el anterior enlace. Es decir, copiar a quitarle toda la veracidad, la innovación a las cuatro novedades nunca vistas, introducido por tal o cuál versión del sistema, pero requete vistas más allá del patio de la manzana. En resumen, no. Windows 11 no copia Linux, a menos que por copiar se entienda de seguir las tendencias del diseño actuales con más detalles. Guste o no, Microsoft va a la suya. Por supuesto que venderán a Windows 11 como lo más de lo más, pero dudo mucho que lo hagan al estilo de Apple. Es precisamente por esto que lo de decir que Windows 11 copia a Linux, cuando Windows 11 apenas se han visto un atisbo que puede llegar a materializarse en su forma actual o en otra muy diferente. Hay que ver si esto después se va a modificar, porque estas son las primeras, de verdad, como dice acá, son las primeras imágenes. Y parece arriesgado acá. Y sí, son varios los hilos que he leído de Reddit sobre el asunto, pero creo que el artículo de Dubu Point es más ilustrativo si cabe. Es que leer esto, yo no leí este artículo, pero está bueno leerlo. Comienza su comparación con el nuevo menú de inicio de Windows 11, uno de los elementos más llamativos de todo. Es lo que se ha visto y señalan cosas como qué. El enfoque general y el color predeterminado con íconos recuerda la barra de tareas y el lanzador de KDB Plasma. Los íconos pulidos y centrados se asemejan a Adguaita de Genome, mientras que la barra de tareas se parece a KDB Plasma. Lo comparan, claro está, con el nuevo menú de aplicaciones que estrenó KDB Plasma en 5.21 y añaden el especiado, el tamaño de los íconos y nitidez. No son los mismos, pero se ven sorprendentemente similares. El menú de Windows 11, que acá muestra una imagen. Supuestamente el menú que se está mostrando. ¿Qué viene? Bueno, no sé si venía del Windows 10X, que fue cancelado. Dice, acto seguido, mencionan, mencionan la decoración de las ventanas, que en Windows 11 tendrá las esquinas redondeadas, y recuerda que Windows tuvo esquinas afiladas, es decir, cuadradas, en las ventanas desde siempre. Mencionan también el indicador a base de puntos que valga la redundancia, indica las páginas en el menú de aplicaciones, y que Windows 11 ha hecho suyo. La paleta de colores, que del tradicional azul pasa a ofrecer un estilo claro y otro oscuro. Probablemente otra vía de inspiración de lo agradable paleta de colores de Ubuntu, KDE y otros sabores, y como no podía ser de otra manera, el tema oscuro se parece mucho al de KDE Plasma. Y como la inspiración nunca se acaba, lo de mostrar el panel de Widget a la izquierda, como hace KDE Plasma, es otro claro indicativo de lo mismo. En mi opinión personal, dice acá, el equipo de Windows debería haber ideado un aspecto distintivo, diferente, al estar simplemente inspirado por nuestros amados escritorio de Linux, concluye el autor. Tanta inspiración más inspira a mí también, pero a responder donde hoy sacas esas cosas, y no lo digo solo por mi opinión del autor de este artículo, sino por muchas otras que he leído en sentido similar y con ejemplos similares. No, o sea, no, dice acá. El enfoque general y el color predeterminado de los ciclos recuerdan a la barra de tarea y el lanzado de KDE Plasma. Un poco sí, especialmente el color. Si lo comparamos con Brisa de Crepúsculo, que al igual que el nuevo Kickoff, introdujo el KDE Plasma en 5.21, no por defecto, pero estas coincidencias son habituales en el mundo de diseño. Así es como funcionan las tendencias. Y luego hay iconos que encajen un poco más que otros, un poco menos, por lo mismo, lo cual también sirve para los iconos pulidos y centrados se asemejan a la guadita de Genome. Bueno, lo que están hablando de... Perdón, ¿eh? Lo que están hablando acá es de este menú. Se parece y no, en realidad. Esta parte, pero... Eh... Qué sé yo, no lo veo igual, igual. La barra de tarea se parece a KDE Plasma. El espaciado del tamaño, los íconos y la nitidez del menú de inicio no son los mismos, pero se ven sorprendentemente similares. Pues, claro, como siempre ha sucedido entre Windows y KDE, porque, por lo general, el segundo se ha inspirado en el primero, hablando de la barra de tarea, los menús, no se parecen en nada, porque mientras que el nuevo Kickoff se limita a evolucionar un poco el esquema clásico, el Windows 11 es otro rollo por entero. Dice acá. El menú de KDE Plasma. De hecho, el menú de Windows 11 viene desfenestrado en Windows 10X, cuyas primeras capturas se comenzaron a compartir más de un año antes que KDE mostrase los primeros bocetos del nuevo Kickoff. Es verdad. Si acaso Windows 11 estuviese copiando algo con el nuevo estilo y disposición del menú y la barra de tareas situada en el centro de la pantalla, aunque habrá opciones para moverla, a la izquierda es de CronOS. Es verdad, porque el CronOS ya venía con los íconos centrados. Y cabe recordar que Windows 10X iba a competir con CronOS. Entonces, la idea era más con CronOS, que era la competencia de estas computadoras baratas para los colegios, sobre todo en Estados Unidos, donde se vende mucho. Entonces, ahí estaba la competencia. Eso sí puede ser más una copia de diseño. Un ejercicio sobre esto último. Si la disposición del escritorio Windows 11 se queda tal y como dan a entender las capturas con el menú y la barra de tareas en el centro de panel y el reloj y las bandejas de sistema, supuestamente a la derecha, ¿qué habrá de a la izquierda? El buscador, el asistente de Windows. Mejor no pensarlo porque no tiene sentido. Por eso el dock de MacOS funciona como funciona, expandiéndose desde el centro hacia los laterales. Siguiendo con la comparativa, dice que Windows tuvo esquinas afiladas, es decir, cuadradas en las ventanas desde siempre. Mande, las tuvo. Si descontamos a Windows XP, Windows Vista y Windows 7, entonces sí, el indicador de puntos. Por Tux, que no lo han inventado Genome, se puede ver un launcher de Android desde hace años en aplicaciones independientes. Y qué decir de abandonar el azul típico de Windows, para ofrecer un tema claro y otro oscuro. Lo nunca visto, excepto cuando el sistema operativo y la aplicación existen hoy en día. Bueno, acá está hablando de la ventana de Windows 7. Ve que acá está más redondeado. Curiosamente, la contra que también la hubo, vino de la propia comunidad KD, al menos de unos de sus miembros. Quien se molestó en publicar un artículo bastante explícito titulado, no Windows no está copiando KD Plasma, aunque un poco extraño por cómo enfoca la comparación. Habla de transparencia, del espaciado, de algunas esquinas redondeadas, de la estructura de los elementos, de las animaciones, del contraste, los esquemas de color, de los íconos y de las fuentes tipográficas de las decoraciones de las ventanas. Y cierra su artículo con una conclusión cuando menos llamativa, dice acá. El diseño de las partes más nuevas de Windows no se parece en nada a Plasma. Decir que Windows se está copiando de Plasma es bastante incorrecto. Los cambios de Windows 11 en realidad se separan aún más a los dos en lugar de acercarlos. Los cambios también destacan las diferencias en los enfoques que subyacen a las opciones de diseño. Plasma es más conservador y Windows es más progresivo. Con todo, seguramente se sigue aplicando la máxima y repetida de que todos copian a todos. Pero como he señalado al principio de la entrada, copiar no significa lo mismo en todas las circunstancias. Por cierto, salvo por algunos detalles, encuentro más atractivo visualmente a Genome o KD Plasma que cualquier versión de Windows. Aunque esta sea una opinión que entra en los gustos personales y como esto ya se ha alargado más que suficiente. Bueno, voy a hacer mi opinión sobre esta nota. Yo concuerdo bastante con este usuario por Medirol. Yo creo que no veo una copia. Yo creo que en el caso de acá, de esto del centro, es una mezcla más de Chrome, que Chrome pone los íconos en el centro. También, bueno, un dock de Macos sin el panel. En realidad sigue siendo Windows. Está claro, cada uno tiene su diseño. Y es verdad, se puede tomar algunas cosas que están buenas, tanto de Macos como KD Plasma, Genome, Windows, etcétera, etcétera. Yo creo que, como dije al principio, copiar no es malo. Obviamente no una copia que sea igual. Por ejemplo, como hacen los chinos, que generalmente ponen el mismo, si ponen Macos, ponen prácticamente el diseño de Macos y le cambian el nombre. Que eso hace mucho de eso. Pero en este caso yo no lo veo hacer una copia descarada. Yo creo que tenemos que salir de esa guerra entre Linux versus Windows versus Macos. Yo creo que cada uno de los sistemas operativos son buenos todos. Cada uno utiliza el sistema que le parece fácil de usar y que le gusta usar. Por ejemplo, en mi opinión, como opina el autor de esta nota, Muyulinus, a mí me gusta más Linux. Me gusta mucho más Genome, por ejemplo, en mi caso. Pero no quiere decir que Genome sea mejor que Windows. En la apariencia me refiero, porque estamos hablando de Linux y Windows. Pero estoy hablando de la apariencia. Genome que sea mejor que Windows en apariencia, o que sea mejor que KD Plasma, etcétera, etcétera. O que Macos. Aunque Macos también me gusta mucho también a la par de Genome. Porque son escritorios que a mí me gustan mucho más, esos tipos de escritorios. Pero no quiere decir que Windows, la apariencia de Windows 10 o ahora 11, lo que se ve. O KD Plasma me parece feo o no. Son formas de usarlo. Yo creo que cada uno tiene que usar los sistemas como para que le sirva. Es como dice el gran Yoyo Fernández. Cada sistema, no lo voy a decir exactamente como lo dice él. Pero cada sistema, que uno utilice el sistema que cumpla sus necesidades. De esa forma, dice. Y es así. Si uno, por ejemplo, le cumple más necesidades Windows, bueno, que utilice Windows. Si cumple más necesidades de usar Linux con KD Plasma o Genome, que utilice Linux con KD Plasma o Genome. Y si cumple la necesidad de usar Macos, que use Macos. Yo creo que tenemos que tener mucho más diversidad a la hora de usar los sistemas operativos. Por eso está la libertad de elección. Eso está muy bueno. Elegir el sistema que queremos usar. Y eso es lo más importante. Obviamente después te instala la ideología entre código abierto y código cerrado. Pero tenemos la opción de elegir. Si queremos código abierto, usamos Linux con sus entornos de escritorio que más nos gusten. Genome, Cinnamon, KD Plasma. Si queremos usar sistema cerrado, está Macos y está Windows. Y ahí usamos el sistema que nos parece más cómodo para usar y que nos parece más atractivo. Así que esto es mi opinión. Voy a recordar las redes sociales. Entonces, estamos en Frikis en el aire en Twitter y estamos en Frikis en el aire en Facebook. Cabe recalcar que si bien hemos abierto TikTok y Instagram, no lo estamos usando. No estoy subiendo contenidos en esas redes sociales. Entonces, espero que hayan... Ah, antes de eso, voy a recordar nuestra página web www.frikisenelaire.com Entonces, espero que hayan disfrutado de este video. Y nos vemos en el próximo video o episodio de Video Podcast. Chau a todos y descansen.